No tenía licencia de funcionamiento, pero atendía al público de manera aglandecina. Fue intervenido en un operativo inopinado ejecutado por el área de fiscalización de Huancayo, cuando brindaba atención a puerta cerrada, por un acceso que había habilitado en una de las paredes laterales de este negocio. En la intervención a varios giros especiales de Huancayo, realizada la noche del viernes último, personal municipal detectó que existía un estrecho pasaje que conducía a una puerta de metal por donde los parroquianos ingresaban a Monte Azul. Al interior de los ambientes de este negocio clandestino se halló a 10 damas de compañía y 4 eventuales clientes, por lo que se le impuso una multa equivalente a dos unidades impositivas tributarias, es decir, 8.400, y el decomiso de todos los bienes y licores hallados en este local clandestino. Un lugar que ha estado clasurado bastante tiempo porque no contaba con la licencia, ahora está trabajando con puerta cerrada, entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que corresponde a ley, justamente, decomisar todos los bienes que se tiene un establecimiento que trabaja de forma clandestina. Entonces, estamos trabajando con varios lugares. Asimismo, se intervino el establecimiento conocido como La Escalera, que funcionaba entre el ferrocarril y el pasaje Santa Rosa, a media cuadra del Girón Huánuc. Al ingresar a este local se halló a 12 damas de compañía y parroquianos, local que cuenta solo con licencia para Pideopap, pero estaba funcionando como nightclub, por lo que fue clausurado de manera temporal. El día de ayer ha sido una jornada bastante agitada, se ha cerrado o se ha clausurado de forma temporal, porque eso nos dice la ley, la primera tiene que ser temporal, a uno de los giros especiales que se le conoce como La Escalera, la que está en las intermediaciones de ferrocarril y Huánuco. Entonces, ahí estamos cerrándolo temporalmente, ¿por qué? Porque tiene su licencia para video, pero esta persona queriendo perjudicar, queriendo tener mayor utilidad, lo ha vuelto un nightclub. Otro de los establecimientos intervenidos fueron la discoteca Tequila, de la avenida Huancabelica número 2056 y 1060, a la cual se le impuso una multa de dos buites por atender al público sin licencia de funcionamiento municipal. El responsable del negocio presentó una medida cautelar del 2015. Asimismo, se intervino el Taj Mahal, donde se detectó que amplió su área comercial sin autorización municipal.